Para Rafael Correa, expresidente de Ecuador, la segunda ola progresista de gobiernos de izquierda en Latinoamérica es mucho más heterogénea que la primera, debido a que sus representantes han dejado de proteger los procesos de cambio. En una entrevista con TVP Noticias Internacional, el último sábado Correa puso como un mal ejemplo de la región a Gabriel Boric, mandatario de Chile, y a Pedro Castillo, presidente del Perú. Seguidamente el jefe de estado criticó que Boric cuestione el régimen de Venezuela sin condenar el bloque comercial del país. A continuación se refirió al mandatario peruano, cuya gestión matizó no se asemeja a un gobierno de izquierda. El clic con esas declaraciones fue compartido por Vladimir Serrón, fundador de Perú Libre, organización que llevó a la presidencia a Castillo. En julio pasado, este último consumó su ruptura al apartarse formalmente del partido. Por primera vez en la historia, las cinco principales economías latinoamericanas estarán gobernadas por la izquierda, que debe enfrentarse a un panorama macroeconómico muy diferente al de la marea rosa de comienzos de siglo. Cuando los precios de las materias primas estaban por las nubes y la región no había sufrido los embates de una pandemia y un conflicto en el corazón de Europa. El ajustado triunfo este domingo en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. Ha cerrado un mapa que empezó a dibujarse en julio de 2018 con el triunfo en México de Andrés Manuel López Obrador y en octubre de 2019 cuando el peronismo volvió a la Casa Rosada de la mano de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Le siguieron Pedro Castillo en Perú que también se impuso a Keiko Fujimori por un estrecho margen y más recientemente Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro que en agosto pasado se convirtió en el presidente de izquierda en Colombia. Se suman a ese movimiento Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras y Laurentino Cortizo en Panamá. Quedaba atrás una etapa caracterizada por políticas neoliberales que se tradujeron en apertura comercial, desregulación de sectores productivos estratégicos y privatización de empresas públicas. Dos décadas después ese nuevo impulso de la izquierda regional enfrenta un complicado panorama debido a circunstancias políticas que socavan el Estado de Derecho y provoca una pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas a causa de la inequidad social, la pobreza, la corrupción generalizada, el ascenso del populismo, entre otros factores.